La revista Cocina Rica presenta Verónica Bombeí Pedro Cáceres Y Dalina Méndez Y Miriam Vera en Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos. Aquí estamos, por supuesto, esperándolos con todo, con la mise en place, con todas las recetas listas, con cada especialista que viene a volcar todos sus conocimientos para compartir con todos nosotros. Así que hoy nos acompaña Pedro, así que un placer recibirlo. Hola, Pedrito. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Bien, súper bien, ¿eh? Bueno, acá un placer estar contigo y con ustedes, gente. Hoy vamos a preparar algo rápido y fácil, aprovechando estos fabulosos productos de Ochi que son muy buenos, que siempre nos hablan de apuros. Voy a mostrar dos platos muy rápidos y muy prácticos. Sobre todo estos platos que voy a mostrar, estas preparaciones son ideales como para servir como aperitivos. ¡Qué bueno! Sí, para cualquier ocasión. Porque estamos en la fecha de las reuniones. Sí, cualquier reunión. Y sí, cualquier reunión, pero estamos en las fechas ideales para las reuniones donde uno, otro, y vos querés innovar y querés sorprender, ¿verdad? Exactamente. Y tampoco tenemos mucho tiempo. Tampoco mucho tiempo. Es la verdad. Para salir del típico, calentamos este en la plancha o en la sartén y lo hacemos así. Entonces le vamos a agregar, por ejemplo, hoy vamos a trabajar con estos smoky, que tienen un leve sabor ahumado, muy bueno. Y estos, bien, bien alemán, que son los frankfurter, que esto es como un pan, que lo podés consumir así con pancito. Muy, muy rico, muy suave también y con un leve sabor ahumado. Bueno, a este lo vamos a pasar por una masa de tortilla. Ah, medio huevo, harina, leche. Y polvo, para que tengas una textura así un poquito más aireada. Exactamente. Y a esto lo vamos a hacer a la miel, porque el sabor ahumado siempre combina muy bien con cosas dulces. Es cierto. En este caso, miel. Pero la miel, cuando utilicemos, la vamos a utilizar en pocas cantidades, porque es muy invasivo y va a tapar todo el sabor. Que no sea una cosa dulce, ¿verdad? Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Miel y tener un poquito de mostaza. Y mostaza, porque siempre combina muy bien con la miel. Bueno, me encantó la receta, me encantó, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar con el frankfurter. Dale. Porque necesitamos que la masa repose. Repose un poquito, ¿verdad? Exactamente. Para poder hacer una prueba, a ver qué tal está, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos... Vamos a preparar... ¿Y los vas a cortar o así larguitos? No, no, no. Los vamos a cortar, como para sacarlo como para picaditas. Exactamente. Bocaditos. Eso. Bueno. Bueno, tenemos aquí harina. Le vamos a agregar un poco de sal. ¿Sí? Y un poquito de pimienta. Le vamos a incorporar polvo a hornear. Ahí está. Son aproximadamente unos 15 a 20 gramos de polvo hornear por cada kilo de harina, ¿sí? Que sería una cucharadita, ¿verdad? Sí, una cucharadita bastante bien cargada, ¿sí? Colmadita. No mucho. A ver, tenemos acá algo. Ahí, le vamos a retirar. Que suele traer la harina de repente. Ahí tenemos, entonces. Vamos a romper estos huevitos aquí. Si queremos dar un aspecto mucho más, una textura más aireada, podríamos batir los huevos aparte, ¿no es cierto? ¿Por separados? Sí. Para que tomen más. Pero eso es en guía baja, es para hacerlo y... Y comer en el momento. Bueno, ahí vamos a hacer una tortillita, entonces. Cuanto más simple, mejor, Pedro, de repente, ¿verdad? Así mismo. Igual sale bien porque al tener el polvo de hornear, entonces... Es una masa más aireada. Es una textura, ¿verdad? Sí, es una levadura química, entonces eso ayuda a que eleve la preparación. Esto está bueno en este punto, porque cuando queremos poner el líquido, si lo hacemos antes, se hacen grumos. En cambio, cuando uno integra bien, bien el huevo con la harina, ya es más difícil, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, ¿ves? Ahí vamos agregando de a poco la leche. Vas a dar una cantidad en la receta, pero eso es... Sí, opcional. Sí, hay que tener cuidado. Agregarle de a poco nomás lo que vamos necesitando. Depende mucho del tamaño del huevo. Porque si no, después en la fritura medio que corre y... Exactamente. Ahí está. Que no sea muy líquida, ¿ves? Entonces, esto, la harina va a absorber más, se va a hidratar bastante y se va a poner un poquito más espeso. Más espeso todavía. Entonces, lo vamos a dejar reposando aquí al lado, así mismo. Bueno. Y vamos a preparar algunas ya. Vamos a cortar. Tenemos estos. Y los productos Xochis son aptos para celíacos, así que también está bueno, ¿eh? Acá podríamos reemplazar almidón de... Mira, tendríamos que incorporarle otro tipo de harina también si vamos a trabajar con... Para celíacos. Exactamente, con almidón de maíz. ¿Eso se va a abrir en la cocción? Esto se va a abrir en la cocción. Ah, así. Entonces va a quedar como un firuletito. Sí. Hacemos tres cortecitos, tres incisiones así, hasta la mitad. Con un cuchillo bien filoso. Sí, me estás dando miedito como estás usando el cuchillo porque tus dedos están muy pegados al... Pero bueno, es la experiencia, ¿eh? Ahí está. Yo creo que con tres, seis... ¿Uno más, te parece? Sí. Vamos a poner uno más para poder preparar. Igual le pueden hacer cualquier otro tipo de corte. Ahí está, ese me gusta. Eso, por ejemplo, así. Ahí ponemos así. La idea es que tenga un poquito de... Se van a ir abriendo, sí. Al sentir el calor, se va a abrir... Que no deja de ser también el estilo de tempura, ¿verdad? Porque al final de cuentas... Casi, casi de un tempura. Los diferentes países tienen sus diferentes recetas, pero en algo siempre hay una similitud. Así mismo. Bueno, vamos a dejar esto por aquí y vamos a comenzar a preparar... Los chiquititos. Los chiquititos, los smoky. Los smoky, que son una locura. Porque después se inflan un poquito más, son más gorditos cuando se cocinan, ¿eh? Así mismo. Bueno, tenemos entonces... Vamos a poner un poquito de manteca, muy poca, ¿eh? Muy poca manteca. Solamente para ayudar a que estos choricitos tomen temperatura aquí. Y también va a ayudar para espesar la salsita. Sí, le va a dar buen sabor esta manteca que le encontré. Lo cobramos aquí. Esto va a tomar temperatura y ahí le vamos a agregar los demás ingredientes, ¿sí? Ahí va. Me parece fantástico porque es una receta agridulce que a todos les gusta y siempre está bueno tener la opción de tener así ese detalle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algo frito, algo dulce, algo dueno, la variedad. Siempre aseguramos de que todos nuestros invitados estén a gusto, ¿eh? Me encanta la propuesta, Pedro. Bueno, gracias. Pero a la vuelta de la pausa no se muevan porque todos los secretos nos cuenta Pedro para hacer esta reunión imperdible, ¿eh? A la vuelta de la pausa. A la vuelta de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá estamos en pleno movimiento. Porque sí, la cocina es así, movimientos, olores, sabores. Y aquí estamos con los smoothies que tenían. Solo manteca, ¿verdad? Sí, solo manteca. Lo que estuve haciendo es moviendo un poquitito, ¿no es cierto? Para que la manteca se impregne. Quedaron brillosos. Exactamente. Y lo que vamos a hacer ahora es retirar nuevamente en un recipiente, así aparte, antes de incorporar el vino. Porque lo que no queremos es que estos choricitos absorban el alcohol del vino, ¿sí? Buenísimo. Así que vamos a evaporar. Porque es muy rápido la cocción, ¿verdad? Sí. Entonces es mejor que... Exactamente. Buenísimo. Ahí vamos a incorporar el vino blanco. Vino blanco. Vamos a esperar a que reduzca esto a la tercera parte, más o menos. Entonces ahí ya nos aseguramos de que el alcohol... Se fue. Sí. Chao, alcohol. Y ahí le vamos a incorporar los otros ingredientes. Tenemos miel y a último momento la mostaza, ¿sí? Buenísimo, ¿verdad? Entonces dejamos que hierva esto. Aquí, en este punto, nosotros podríamos incorporarle pimienta negra. ¿Verdad? Sí, o pimienta blanca, si quiere más picante. En grano también puede ser. Exactamente. O si no, podemos aromatizar con otros ingredientes. Hierbas o si no, por ejemplo, clavo de olor. ¿Verdad que es? Canela en rama, anís estrellado. Entonces la salsita que vamos a formar con esto va a tener un poco más... Porque va todo muy bien con la miel y el piel en buche. Así que anímense a probar, ¿eh? Yo lo estoy haciendo así sencillito porque es básico, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces después ustedes van a decidir... Y también está bien porque de repente es más neutro. Pero si ustedes quieren, ahí está bueno el tips para que puedan tener en cuenta, ¿eh? Claro, claro, ahí está. El aceite que se está calentando porque decíamos también, Pedro, que en la fritura que no tiene una buena temperatura el aceite es tedioso, ¿eh? Te hace transpirar. Sí, eso. Como también cuando está muy caliente, ¿eh? Sí, ahí está. Que te quema, o sea, hay que buscarle la temperatura justa. Los extremos no son buenos en este caso, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a buscar un platito acá. Vamos a acercar ya un papel absorbente que sí o sí tenemos que tener en la cocina. Vamos a hacer una pequeña pruebita acá. A ver cómo está. A ver, a ver, a ver, a ver. Una gotita nomás. Porque parecería, está haciendo ruido, parecería, pero engaña. El aceite engaña, por eso. Ahora están accesibles también los termómetros, ¿verdad, Pedro? Que uno puede tener, ¿eh? Sí, estamos. Dino regalo para los hombres, no para la mujer. A los hombres les gusta cocinar, hay que regalarle un termómetro, entonces la mujer lo usa. ¿Vos sabés que está a 20 y algo mil guaranías? ¿Verdad? Accesible. Regalado. Sí, súper, súper. Así que para tener esas cositas en casa que da gusto a la hora de cocinar, tener los elementos justos. Te voy a contar algo de paso, ¿sí? No es necesario que esos termómetros vayas a buscar una casa especializada en cosas de gastronomía. Que suele ser más caro. Exactamente. Que busques en una casa donde se dedican a arreglar heladera o a vender respuesto para heladera. Ah, ¿y ese así no te vayas? Sí, claro, ellos tienen. Ah. Baratísimo. Miren, los tips que nos da, Pedro. Sí, sí, sí. Anoten todo, ¿eh? No, olvídate, yo me recorro todo. Claro, sí, sí, es cierto. Y lindo regalo, es muy lindo regalo, ¿eh? Bueno, este ya va a estar. Mirá cómo se infló porque tenía polo para hornear, recuerden. Voy a pegar un segundito. Dale, para que te dé tiempo, ¿no? Exactamente, ahí está. Vamos con esto, el vino ya redujo, exactamente. Ahí le vamos a incorporar miel. Ahí va. Un poquito de miel, un poquito de mostaza. Y un poco de mostaza. Esto de la salsa de miel, eso no es necesario que tenga mucho jugo, ¿sí? Solamente necesitamos para que esto quede glaseado. Glaseado, me encanta. Para que el jugo que nosotros estamos preparando aquí, ¿no es cierto? Se quede impregnado, exactamente. Se quede pegadito, buenísimo, buenísimo. Entonces ponemos aquí nuevamente los choricitos. Y ahí, si no vaya a descuidarte porque le incorporamos miel y la miel se va a quemar exactamente si te descuidas. Mirá. Va a ser caramelo. Ahí está. Me encanta, me encanta cómo queda. Ahí levantó. Cada choricito, cada smoky, ya levantó lo que necesita de sabor. Ya se pega, ¿verdad? Cuando se enfríe más todavía. Ahí está. Y bueno, ahí está el truquito. No van a saber porque a simple vista vos decís, ¿qué tendrá? Parece un simple smoky, ¿verdad? Exacto. No necesitamos así un caldo que esté nadando ahí para que tenga sabor. Que al final después, exactamente, me encantó, me encantó. Después vamos a ver cómo lo presentás. Bueno. Porque realmente es un tips muy útil lo que contabas. Ahí está. Bueno, vamos con el aceite entonces, ¿sí? Vamos con los frankfruites. Ahí está. A ver. Vamos a poner el mínimo. Ya está a buena temperatura. Vamos a tomar uno de estos. Y... Ah, la fumadera que ya llevé acá. A mí me encanta este tipo de... Te digo, puede ser una entrada y después viene la cena. Pero cuando es una cena informal, donde empezás con esto y seguís trayendo cositas para picar, me parece súper entretenido para la charla. No sé, más distendido. Sobre todo para la ama de casa o para el que recibe, ¿verdad? Que es mucho más relajado. Ahí está. Vamos a tomar así. Se adhiere súper bien, ¿eh? Exactamente, ¿sí? Pero recuerden que le hice unos cortecitos, Pedro. Vamos a ver cómo reacciona eso en el aceite, ¿eh? Ahí está. Vamos a hacer una pruebita ahí. Vamos a ir soltando aquí los demás. Creo que ya... Va andando, ¿verdad? Va bien, entonces sí, soltamos, ¿sí? No es necesario pasar por harina. Sí, veo. Súper bien se adhiere, ¿eh? Sí, exactamente. Súper, súper bien. ¿Ven cómo está tomando un lindo colorcito? Ahí está. Buenísimo. Y vamos... Vamos mojando bien, vamos impregnando estos frankfutter en esta masa, ¿sí? Que la idea también es que no estén totalmente, porque de repente que se vea un poquito no queda mal. Bueno. Nosotros vamos a hacer una salsita fría a base de mayonesa, pero sabes que yo suelo hacer en mi casa una tipo de salsa oriental, así con ketchup. Le pongo un poquitito de salsa de soja y aceite de sésamo. Ah, qué rico. Para esto, ¿sabes? Queda muy bien también. Queda muy bien. Y la idea es estar así, ofrecer diferentes salsas para todos los gustos. Hasta algo picante podría ser también, ¿verdad? Sí, de hecho que sí. Ahora la mayonesa que vamos a preparar, mirá qué lindo color. Qué lindo. Ahí está. ¿Ves? Quedó buenísimo. Y ahí vamos a soltar aquí... Siempre papel absorbente, ¿verdad? Sobre el papel absorbente. Para que quede todito lo que no queremos. Ahí vamos. Vamos a freír todo entonces, ¿sí? Pero mirá, Pedro, no sé si se ve, pero casi no absorbe aceite. No, ¿verdad? O sea que la masa está 10 puntos, ¿sí? Porque el papel apenitas, bueno, no lo que goteo, pero nada. Así que ese es un buen detalle también, ¿verdad? Bueno, vamos a soltar y soltamos a uno y movemos un poquitito, ¿sí? Para que no vaya al fondo y que no se pegue en la base, ¿no es cierto?, de la olla. Perfecto. Ahí está. Que suele pasar, ¿eh? Muy bien. Nos quedamos haciendo muchos de estas preparación, de estos frankfruiter, de estos smokies que están riquísimos, ¿eh? No se van a perder. A la smokies, smokies, smokies. Yo siempre cambio smokies. Yo también, no te preocupes. Los smokies y los frankfruiter, que están buenísimos. Y todos los tips que son los más importantes que nos comparte Pedro, por supuesto, en base a toda su experiencia. Establecemos la pausita, la vuelta, más programas. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá ya estamos, ¿eh? Pedro, si lo hacemos con anticipación, el tema de freírlo, ¿podemos poner un golpecito en el horno antes de...? Sí, al horno sí, directo. ¿Se puede, verdad? ¿Microdónda no? Horno. Horno, horno. Para que queden crocantes. Exactamente. Buenísimo. Vamos con una salsita rápida. Tenemos jugo de naranja, salsa picante. ¡Uh! ¡Qué rico! Bien, bien, bien. Y mirá, le vamos a poner esto. Por supuesto. Puré de tomates. Sí, ¿de? De frutica, por supuesto. Ahí está. Vamos a poner, para hacer una salsa rosita. Un poquito. Puré de tomate, exactamente. ¡Qué rico! Ahí vamos. Y siempre aclarar que es picante, ¿verdad? Porque no hay alguien que no le gusta no tolerar el picante y se ensarta ahí comiendo el picante, ¿eh? Ahí está. Vamos a la salsera, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Y si les parece, vamos tomando nota de esta receta buenísima para recibir, para estar entre amigos, entre seres queridos, ¿eh? Ahí está. Vamos a leer la receta. Smokies a la miel y frankfruiter en gabardina. La propuesta de Pedro Cáceres. Para los Smokies vas a necesitar a la miel 25 choricitos Smokies Ochi. 20. 20. 20, sí, que dice 20, dice 25, ¿verdad? Bueno, 20 gramos de manteca cup, 100 centímetros cúbicos de vino blanco, una cucharada de mostaza y tres cucharadas de miel de abeja. Para la frankfruiter en gabardina, 150 gramos de frankfruiter Ochi, dos huevos, 100 centímetros cúbicos de leche, que recuerden que Pedro dijo, vayan testeando, no hace falta poner todo, ¿verdad? Claro. 100 gramos de harina, cuatro ceros, una cucharadita de polvo para hornear, copa alza, sal y pimienta a gusto, por supuesto. Y para freír, recuerden que siempre necesitamos aceite extra para freír, por supuesto. Para la salsita, picante, rica, cuatro cucharadas de puré de tomate frutica, cuatro cucharadas de mayonesa, una cucharada de salsa picante y dos cucharadas de jugo de naranja. Buenísima la propuesta, original, diferente y eso es lo que buscamos para tener, para sorprender, para hacer algo distinto, ¿verdad? Todos los años, ¿verdad, Pedro? Sí. Estamos llegando a fin de año, increíble. ¿Verdad que sí? Increíble. Rapidísimo. Nosotros nos quedamos en la mejor parte porque ya estamos entre amigos compartiendo esta receta, ¿te parece? Claro que sí. Nos vemos el próximo. Por favor, un placer. Aquí estaremos. Agradecerle, como siempre, la presencia de ustedes del otro lado. Nos reencontramos en el próximo programa, si Dios quiere. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. 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 Música ¡Suscríbete al canal! La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí, Pedro Cáceres, Idalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica. Fue una realización de Alicante. Alicante.